Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Querido amigo y amiga, hay una corona de vida para ti, escucha lo que dice Jesús en Apocalipsis 3.11 He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Francisco Alves, nativo del territorio de Río Branco, Brasil, viajaba en bote rumbo a Boa Vista Para pasar el tiempo, algunos de los pasajeros comenzaron a contar algunos sueños raros que habían tenido Francisco se unió al grupo Cuando le tocó su turno, se refirió a tres sueños que había tenido recientemente, que lo habían dejado muy perplejo El primer sueño le parecía que estaba caminando de noche por una llanura Delante de él podía haber tres luces muy brillantes Una de ellas parecía estar relativamente cerca, la otra un poco más allá Y la tercera en la línea del horizonte Curioso por saber qué podía hacer, comenzó a caminar hacia la luz más cercana Y precisamente cuando llegaba, desapareció Y para su sorpresa, apareció en su lugar un ángel replandeciente que le preguntó ¿Qué andas buscando? Él contestó, vi una luz aquí, pero desapareció Entonces el ángel le dijo, lo que andas buscando lo vas a encontrar en las siguientes luces Pero no estás preparado para ir allá todavía No poco después de esto, Francisco soñó que estaba junto a una hermosa escalera de mármol que llegaba hasta el cielo Alguna gente vestida de blanco subía por la escalera Y algunos de ellos se dieron vuelta para invitarlo a que subiera con ellos Estaba a punto de hacerlo cuando lo distrajo alguien que gritó detrás de él Se dio vuelta para mirar, pero no vio a nadie Y cuando volvió a mirar, la escalera había desaparecido En su tercer sueño, Francisco vio una corona de oro con tres hermosos diamantes Una voz le dijo, Francisco, esta corona es para ti, pero tienes que cuidarla porque si no te la van a quitar Estaba decidido a obedecer la advertencia, pero mientras se hallaba guardando su corona De repente escuchó de nuevo ese grito detrás de él Se dio vuelta para mirar No vio nada y cuando se volvió a mirar su corona Había desaparecido Custodio Dantas, uno de nuestros fieles miembros de iglesia Estaba sentado entre los que escucharon la historia de Francisco En la primera oportunidad posible Le dijo que conocía a alguien capaz de interpretar su sueño Y Francisco se interesó Y cuando el barco llegó a Poavista Custodio lo llevó a nuestro salón de cultos Donde repitió su historia Y con la excepción del primer sueño Cuyo significado no resulta totalmente claro Cualquier cristiano habría sido capaz de interpretar el significado de los otros Y cuando el pastor estudió con Francisco Mostró gran interés en el mensaje del tercer ángel Estaba seguro de que solicitaría el bautismo Nunca lo hizo El engaño de las riquezas ahogó la palabra La Biblia nos dice y el consejo de Jesús es Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¿Sabes que desviar nuestra mirada de Cristo es lo más peligroso? Pero seguir cada una de sus indicaciones Es ir en dirección a la vida eterna Y esa es, sí, siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!